Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos presente. Formas irregulares. Segunda parte. Si ya conoces los irregulares de nuestro primer vídeo, vamos a ver ahora los últimos irregulares del presente. Ya conoces los irregulares totales, como ser, y los irregulares de cambio vocálico, como sentir, conocidos como verbos bota. Ahora vas a ver los irregulares de primera persona, como hacer. Y los irregulares mixtos, como tener. Primera persona irregular. Hacer, hago. Haces, hace, hacemos. Traer, traigo. Traes, trae, traemos. Poner, pongo. Pones, pone, ponemos. Yo pongo más queso en la pizza. Salir, salgo. Sales, sale, salimos. Caer, caigo. Caes, cae, caemos. Valer, valgo. Vales, vale, valemos. ¡Ah! ¡Que me caigo! Saber, sé. Sabes, sabes, sabemos. Dar, doy. Das, da, damos. Ver, veo. Ver, ves, ve, vemos. Caber, quepo. Cabes, cabe, cabemos. Yo veo a tu perro, Toby, feliz. Porque sé que es amigo de Dante. Verbos en Ecer, Ocer, Ucir. Parecer, parezco. Pareces. Conocer, conozco. Conoces. Traducir, traduzco. Traduces. ¿Otros verbos? Agradecer, producir, conducir. Ahora vamos a ver los irregulares mixtos. Irregular de primera persona más irregular de cambio vocálico. Tener, tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Venir, vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen. Decir, digo, dices, dice, decimos, decís, dicen. Oír, oigo, oyes, oye, oímos, oís, oye. Oír, oye. Repite. Como dices, no oigo bien. Repite. Y por último, los verbos que añaden una y, como huir. Huyo, huyes, huye, huimos, huís, huyen. Son los verbos que terminan en huir, como construir, sustituir, incluir, atribuir. Recuerda que algunos verbos irregulares tienen verbos compuestos que mantienen esa irregularidad. Como hacer, rehacer, deshacer. Yo hago, yo rehago, yo deshago. ¿Quieres repetirlo? Vamos a jugar. Localiza los verbos incorrectos. Yo hago. Ellas tienen. No, 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 ellas tienen. las actividades en profedl.es. Estos vídeos te pueden interesar. Gracias. Más materiales en profedl.es